El buzón de voz sigue teniendo una función práctica. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a dar recomendaciones para usar adecuadamente el buzón de voz. Lo primero que debes considerar es que antes de hacer una llamada tienes que prepararte en caso de que no te contesten y entre este buzón de voz o la contestadora famosa. Tienes que estar preparado. De repente nos pasa que hacemos una llamada, entra el buzón de voz y en lo que estábamos haciendo no nos damos cuenta y de repente contestamos con un famoso bueno, bueno, no, ay ya entró el buzón y cuelgas. Ha pasado en muchas ocasiones y estoy seguro que te ha tocado recibir mensajes en donde creen que contestaste en lugar de que entrara el buzón de voz. Además, este tipo de mensajes, bueno, son muy incómodos, quedas muy mal cuando crees que contestaron. Bueno, bueno, Humberto, ¿me escuchas? Ah, no, es el buzón, ¿no? Y cuelga. Ten mucho cuidado con eso. La primera recomendación que te voy a dar en torno a este tema es que si ya entró el buzón de voz, lo utilices. De repente pasa que decimos, ya entró el buzón, no, mejor cuelgo y le marco después. Pero si ya entró el buzón de voz, le va a mandar un mensaje a esa persona indicándole que tiene un mensaje. Lo va a escuchar y se va a dar cuenta de que no hay ningún mensaje y que la persona colocó. Es sumamente incómodo que pasen esas situaciones. Entonces, la recomendación sería, úsalo. Entró el buzón de voz, deja un mensaje. Es así de sencillo. Sé que le puedes mandar un mensaje en Facebook, un WhatsApp, marcar después. Pero si ya entró el buzón, úsalo y deja el mensaje. Primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con que planees bien y estructures bien tu mensaje. En realidad, los mensajes que funcionan son los mensajes cortos. Hay personas que creen que van a dejar un mensaje y que tienen que decir en el mensaje de voz todo lo que hubieran dicho en la conversación de 3, 4, 5 minutos. No es así. El mensaje que vas a dejar tiene que ser un mensaje corto, un mensaje discreto. Simplemente diciendo, bueno, pues soy tal persona y te llamé para este feed. Te vuelvo a marcar después. No sustituye a la llamada. Eso es muy importante. El buzón no va a sustituir a la llamada. En realidad, lo que logras con el buzón de voz es dejarle un mensaje diciendo que lo estabas buscando. Cosa que me vincula con la tercera y última recomendación. Que tiene que ver con los datos que vas a dejar. Imagínate que yo te hablo, eres una persona con la que quiero negociar y te dejo un mensaje. Hola, soy Humberto Gutiérrez, qué pena, ya no te localicé. Bueno, saludos. ¿Y qué tal que esa persona te quiere localizar? Ya no sabe porque no tiene tu número. Me ha tocado recibir mensajes en el buzón de voz en donde no me dejan ni su nombre. Hola Humberto, ¿cómo estás? Oye, pues feliz año. No sé qué. Pues espero que nos veamos pronto. Me urge localizarte. Por favor, ponte en contacto conmigo. Saludos. Lo escucho y digo, ¿y quién es esta persona? No le reconozco la voz. A lo mejor el teléfono no me suena. Bueno, en ese caso la tercera recomendación es que además de que sea un mensaje corto, sea un mensaje que permita que la otra persona pues se comunique contigo. ¿Qué tienes que dejar? Nombre. Aunque sepan quién eres, deja tu nombre. Hola, ¿cómo estás? Lalo, soy Humberto Gutiérrez. Te comparto mi número telefónico para que te pongas en contacto conmigo. Es el 55 y ya lo dejas, ¿no? No se los voy a decir por veces. Entonces, dejas el número telefónico. Te localizo más tarde o me urge que me localices. Búscame. Eso puede rematar el mensaje de manera tal que esa persona sepa. Si es urgente, que te marque. Si no es tan urgente, que se espera que le vuelvas a llamar o que tú mismo le llames, pero puede ser un poco después. La tercera recomendación es que dejes los datos necesarios para que te localicen. Si no, el mensaje que estás dejando no va a servir absolutamente de nada. Usa el buzón de voz, deja mensajes cortos y utiliza tu información personal para que te puedan contactar. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en torno al buzón de voz. Ya sabes que a mí me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a este canal de YouTube y déjame en la parte de abajo en los comentarios de qué temas te gustaría que siga hablando para que los toque en este espacio. Y también en otro espacio en donde también te puedes suscribir y puedes encontrar recomendaciones que te pueden ser de mucha utilidad. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!